En este video te voy a enseñar como puedes eliminar o deshacerte de los archivos de TikTok que hacen que tu celular esté lleno. Como puedes ver, yo sé que muchas veces entras aquí a configuración, le das a general y le das a almacenamiento del iPhone. Ves que tienes tu celular casi lleno y una de las opciones que te llenan el teléfono es probablemente TikTok. Casi siempre hay aplicaciones como esta que por ejemplo yo utilizo de video, LumaFusion y esta de Final Cut Camera que tienen contenido que pesa mucho, 4K y así. Pero TikTok, tú dirás que puedo tener yo en TikTok que pese tanto. Cuando hacemos clic vemos que ni siquiera es el tamaño de la aplicación. La aplicación solamente pesa 471 MB y el resto de gigas que son 23 lo tenemos en documentos y datos dentro de la aplicación y esto es muy preocupante. Lo que tenemos que hacer es empezar por eliminar los archivos draft o los borradores que tenemos sin usar y también la caché y todo lo que ocupa la memoria en TikTok. Para eso vamos a ir afuera hacia el inicio y nos ubicamos aquí donde esté la aplicación de TikTok. Lo que vamos a hacer es un toque prolongado o sea lo vamos a dejar pulsado para que salgan las opciones. Y como podemos ver la opción de aquí abajo que se llama Clear Caché o Limpiar Caché, esa es la que vamos a presionar. Cuando le damos ahí va a ingresar a TikTok y nos va a decir todo lo que es los datos que tenemos ahí, todo lo que tenemos ocupado. Ahí dice Calculating o sea calculando. Como puedes ver 12.3 GB de memoria o de almacenamiento ocupado por TikTok. De Caché tengo 196.8 MB, lo puedes borrar simplemente le das a Clear. De Descargas tengo 79.4 MB, le puedo dar también a Clear. Y de Draft tengo 2.8 GB. Cuando le das ahí la vas a tener que dar ahí a Manage y te va a llevar a todos los borradores que tengas. Obviamente le das a Seleccionar y vas seleccionando los borradores que quieres borrar de tu celular. Porque esos son videos que en algún momento o en algún lugar están almacenados y por eso dice TikTok. Tú puedes decidir qué borrar, qué no borrar y de esta manera puedes limpiar espacio en tu celular. Así que nada, espero que te haya gustado, te haya servido este video y suscríbete para que no te pierdas más video tutoriales como este. Nos vemos en una próxima.